¿Cómo te va? Bien, bien. Vos sabés que estuve todo el tiempo pensando que me iba a confundir tu apellido y finalmente, obviamente, como pasa en los medios de comunicación, veníamos haciendo el reconto y la presentación de quién íbamos a tener de entrevistada y al final te dije Carmona en vez de Cremona. No pasa nada, aparte Florencia, porque María Florencia no me gusta de mí. No, no, pero para la presentación, sí, a partir de ahora nos olvidamos del María, vamos con el Florencia y vamos para adelante con eso. Bien, bien, gracias por atendernos hoy. Teníamos mucho interés y curiosidad de hablar contigo, sobre todo por tu especialización en materia de comunicación y género. Mira. ¿Y por qué? Bueno, hace unas semanas atrás se cumplió un aniversario muy importante, 60 años del lanzamiento de las primeras píldoras anticonceptivas. Suponemos que en esos lejanos años 60, nosotros somos muy jóvenes, no habíamos nacido todavía. No, yo tampoco. No, ninguno de nosotros. Ni yo ni mi coéquiper, que del otro lado de la línea, porque vos sabés que por estas cuestiones del aspo estoy yo solo en el estudio, y nuestro amigo Emiliano Dandy Chiarelli, el Dandy. La saludamos y le agradecemos la gentileza. Qué gentileza. ¿Dónde están haciendo las flores? ¿Qué lugar geográfico de este universo está? A ver, Dandy, mi amigo Dandy, está enclavado, pero durante todo el tiempo, desde el 19 de marzo en adelante, en el barrio de Triunvirato, en el barrio de... Villa Urquiza. Villa Urquiza, ahí en la intersección cercana a Triunvirato y Monroé, en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros desde la radio te estamos llamando desde Perón y Callao, en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Qué bueno. ¿Vos estás en La Plata? Yo estoy en La Plata, en mi casa. Y te alteró mucho las actividades, este tema, me imagino que sí. Mira, en realidad, las primeras dos semanas tenía... Yo acababa de terminar de dar un curso posgrado en la universidad, qué sé yo, y tenía un viaje el fin de semana, también de laburo, y al principio se suspendió todo, obviamente que todo lo que es presencial sí, pero después empezó la virtualidad, así que ahora tengo un nuevo negocio que es que te puedo dar curso de lo que quieras por Instagram. Sí, no solamente eso, sino que... Y además, mucho, muy ampliada la platea, porque te pueden contactar gente de cualquier parte del mundo, inclusive. Sí, ¿sabes qué? Aparte, para mí fue un desafío, digo, de verdad, eso del Instagram, y qué sé yo, pues yo soy muy mala gestora de las redes sociales propias. Sí. ¿Viste que te pasa que tenés como ideas de comunicación muy copadas para el mundo, pero hay que poner en el Instagram a quién le importa lo que comí y todo eso, que es el diario íntimo, no sé qué. Y así que no tenía redes ni manejos de redes, y esto me obligó de algún modo, sobre todo las cosas más formales, como las clases en la universidad y qué sé yo, a aprender un montón de cosas, así que algo bueno le saqué a este infierno. Sí, ya veo, ya veo. Bueno, vamos a abrir entonces un poco la charla también, si te parece, Emiliano, también a lo que es materia de comunicación. Yo tengo algunos puntos previstos para preguntarte de lo que te estaba anunciando preguntar, y el tema comunicativo, ¿no? Pero bueno, empecemos solamente para ser ordenados un poquito en el tema, es cuánto queda de aquel impacto de aquellos lejanos años 60 en los movimientos feministas y en la mujer, en la cabeza de la mujer, la irrupción de la píldora anticonceptiva como un hito en la lucha por sus derechos. Y no sé si queda mucho, porque viste que en Argentina el aborto está prohibido y no es esencial. Es decir, todo lo que tiene que ver... Mirá, ¿sabes qué? Mientras hablo con vos, mi hijo de 13 años mueve el culo porque no quiere meterse en la clase de inglés. Cerrá la puerta y anda a clase. Yo no usé pastillas anticonceptivas. Esperá, cerrá que se... Ok, entonces... Me decías que vos no querías que quedara hace mucho todavía de eso. No, yo lo que pienso es que todo lo que tiene que ver con... ¿Por qué? La primera pregunta que te hago a vos es ¿por qué asociás la salud sexual o las anticonceptivas con un tema de género? ¿O como un tema de las mujeres? Y cuando el aborto es un asunto público. Opina todo el mundo. Opina la señora que está... El señor que está antes, ¿no? Te podría contestar esto, digamos. En el reportaje tengo como una especie de guía mental, aunque sea, para ir metiéndonos dentro del tema. No es que yo lo piense de esa manera. No, no, ni ahí te digo que lo pienses. Pero, digo, como es interesante hacerse esas preguntas. ¿Por qué? Sí, sin duda que sí. No digo ni que esté bien ni esté mal, ojo. La relación con el aborto ya la sacaste de entrada. Y efectivamente hay una relación, estrechamente hablando. Sobre todo porque lo que yo estuve leyendo además es que la irrupción de la pastilla, de la píldora anticonceptiva, no fue muy cómoda, ni muy accesible, ni muy cómoda, y fue muy cuestionada en función de algo parecido a lo que nos está pasando ahora. Y es que hay, respecto del COVID, cierta población que se va a someter en forma experimental a nuevos medicamentos, y esto, con esto también sucedió. También yo le veía un punto de contacto en eso. Y obviamente yo lo relacioné con el universo femenino y las mujeres porque sabemos también que anticonceptivos para varones o por algún motivo o por otro se vienen retrasando en su difusión. En su investigación, su desarrollo y su difusión. Pero bueno, quería volver a esos temas, ¿no? Sí, sí, sí. No, creo que todo lo que tiene que ver con la sexualidad está rodeado de un prurito moral muy potente y sobre todo con la sexualidad de las femineidades. Pienso en femineidades porque, bueno, hay mujeres trans, ¿no? Sí. Que también pueden, podemos hablar de cuerpos gestantes, ¿no? Sí. Ahora que se asoci con las mujeres implica que el embarazo es una posibilidad de la que históricamente había que hacerse cargo para evitar el embarazo también. Vos fijate que las pastillas, por ejemplo, durante la dictadura estuvieron prohibidas. Sí. No, es decir, todo lo que tiene que ver con la agencia sexual de las mujeres está prohibido, está cuestionado, opina todo el mundo, un plomo, ¿no? Bueno, al respecto, Emiliano, avísame si vos tenés alguna pregunta porque lamentablemente Florencia, como no nos estamos viendo... Ay, sí, yo tampoco los veo. No, 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 pero eso es para hacerte un favor, quédate tranquila, que no nos veas a nosotros. Pero de alguna manera lo que yo quería plantear justamente era plantearte a vos es cuánto se había discutido esta cuestión de incorporar elementos que aparentemente tienen ventajas para las mujeres, pero en realidad tienen como una entrelínea, como una letra chica, como algunos efectos colaterales no deseados, o otras intenciones diferentes que simplemente llevarle a la mujer la posibilidad de disociar la procreación con el sexo, como en este caso la pastilla, ¿no?, o la píldora. Y bueno, eso te quería preguntar, porque en definitiva... En realidad, soy comunicadora, doctora en comunicación, no tengo estudios más que los que de haber leído, formales, como para hablar de las contraindicaciones de las pastillas anticonceptivas, pero lo que sí señaló como interesante es por qué siempre el control de la natalidad estuvo abocado a las propias mujeres. Ahí hay una cuestión cultural muy potente que tiene que ver con que es un cuerpo que hay que controlar, una sexualidad que siempre hay que controlar, porque si no es la mujer la que se tiene que someter al aborto, cuando se produce un embarazo no deseado. Entonces, en realidad, por eso arrancaba con esta pregunta de por qué asociamos las pastillas anticonceptivas a las mujeres. Y bueno, porque por una parte, como la sociedad, que tiene un tabú todavía muy alto, insisto con esto de que en nuestro país el aborto todavía está prohibido y no es esencial. Es decir, no es un problema considerado esencial en nuestro país. Las millones de mujeres que habrán querido interrumpir su embarazo, porque, digamos, que el aborto sea clandestino no quiere decir que no ocurra, justamente ocurre de manera clandestina, ocurre desde la noche de los tiempos. Entonces, el no dar lugar y no reconocer esa práctica para que sea en condiciones dignas y seguras, recae nuevamente el problema, y lo digo como entre comillas, como no nos estamos viendo las caras, el problema del embarazo como un problema de descontrol de la sexualidad femenina, ¿no? Como si las mujeres, aparte, tienen que cargar con ese problema de que quedaron embarazadas, porque esto también habla, y lo podemos relacionar con el mito de la pasividad erótica, que es algo que, para quienes crecieron mirando telenovela, tener un control en la propia sexualidad implica conocer, y conocer y hablar de sexualidad, y que la mujer tenga agencia sobre su propia sexualidad con su compañera sexual, implica cierto descarte del mercado matrimonial o del mercado del amor, ¿no? Hasta hace muy poco que una mujer, una femenina, exija o el uso de preservativo, o converse, porque además, también el hecho de tomar la píldora muchas veces no son decisiones en el caso de que estas mujeres tengan pareja consensuada, sino que tiene que ver con una autoprotección muchas veces frente a la negativa de su compañero sexual de asumir algún tipo de práctica consensuada para llevar las cosas de la mejor manera posible. Sí, sí, perfectamente. Bueno, María Florencia, me pregunto, me pregunto, te acabo un segundo, me pregunto si está... Te escucho entrecortado, amor, para ver, ¿quién me habla? Emiliano. Ahora te está escuchando, te está preguntando, Emiliano, desde sus propios estudios de allá de calle Triunvirato. A ver, Emiliano, si podemos escuchar mejor. No, la escuchaba, María Florencia, y me interesa, si es posible, ¿no?, recorrido por género, por sexualidad, por demanda, si es posible establecer diferencias a partir de la edad de la mujer, jóvenes, adultas, quizá hay un clivaje fuerte, y sobre todo diferencias de clase, si es que ella advierte algo, conoce algo del tema. No sé si lo estudió. A tu compañero, que no me dijiste cómo te llamaba. Emiliano. Emiliano, no me podés, solo escuché algo del lado, porque es muy difuso. Ahora sí, ahora sí te escucho yo también, mal, a ver si podemos... Yo voy a tratar de transmitirte la... Sí, por favor. ...la identidad de Emiliano. A ver, vos, Emiliano, decime a mí si está bien. Sí, yo le decía, la vincular género y sexualidad a partir de diferencias de clase y de edad en las mujeres. Es irrepetible. Ahí se entendió mejor, Florencia. Estamos teniendo... Sí, en realidad, por supuesto, que, bueno, en mi caso yo me ubico en una perspectiva interseccional que implica, primero, la mujer, que es el cacho del perro, como si fuera algo todo igual. Es una fantasía pensar que todos los ojos son iguales, todas las mujeres son iguales, como un todo genérico y compacto. Las feministas, esas que van a romper todo con el pañuelo verde, las no... Las pañuelas que les dan aguas. Basta, basta, basta. Superemos el milenio. Por favor, todes y todas las que estamos acá, que consente. Florencia, perdóname, no sé si vos te moviste de donde estaba, pero teníamos mejor recepción. No hemos... Bueno, vamos a una cosa, entonces, porque no queremos perder esta comunicación. Vamos a poner un tema musical y te llamamos nuevamente para continuar la charla, para ver si podemos restablecer la comunicación tan bien como la teníamos al principio. Ahora, lamentablemente, te estamos perdiendo y no queremos perder la nota. Ah, dale, dale un super beso. Un segundito. Escuchamos un tema musical mientras la llamamos nuevamente a Florencia y ya volvemos. Dandy, comprate un Manos Libres, por favor. Por favor, te lo pido. Disculpame, yo no estoy en Manos Libres. No estuve nunca en Manos Libres desde que comenzó el programa de radio. Ahora vamos a tratar de restablecer la comunicación con Florencia. Vamos. Aurora, otra cantante noruega. Vos sabés que, Florencia, tengo el desafío de mi co-equiper que me dijo que yo no tenía música nórdica y le traje toda música nórdica para este programa y escuchábamos un poquito ahí a Aurora mientras estábamos tratando de restablecer la conversación con vos. ¿Vos me escuchás bien? Por eso ahí me encantó Aurora. Sí. No la conocía. Sí, 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 sí. Bueno, te paso un dato que me dijeron. Vos me dijiste que tenés un varón de 13. Ay, sí. ¿Hay nenas también? No. No hay nenas. Bueno. Porque Aurora a veces que canta uno de los temas de Frozen, pero bueno. Ay, sí, re, lo vi, me encanta. Ya se me parece que sí, claro. Bueno, estábamos hablando entonces sobre el tema de, y Emiliano te preguntaba si. Sí, iba a responder. Claro. Habías empezado diciendo, bueno, no, el colectivo no se forma masivamente por un solo tipo de individuos. No, yo lo que pienso es que el efecto, o sea, ustedes saben que los medios de comunicación son empresas, ¿no? Sí. Y que son empresas que construyen estereotipos para vender. Vos hablabas de Disney, bueno, ahora para Disney no es mandatorio que las mujeres sean princesas, son científicas, igual son algo. Sí. Está, digamos, la sociedad necesita etiquetar productos porque no te puede vender una cosa ni fíjate todo el despelote que hay por el lenguaje inclusivo que dice, la gente dice, no, hay unos escándalos, ¿por qué? Hablas con la X, bueno, bueno, no sé qué. Entonces, estamos en una transición de la humanidad en la que la mayoría todavía necesita etiqueta. No sabemos bien por qué, cuando todo se está derritiendo a nuestro alrededor, pero parece que algunas personas necesitan etiqueta. Entonces, lo que creo es que las empresas mediáticas construyeron estereotipos, viste, la feminista como la bigotuda, toda, con esas tetas que no son las de Sol Pérez, todas divinas, bien armadas, sino todas desarmadas. Entonces, son esos cuerpos que no son para consumir y después las otras mujeres, ¿no? Es decir, como que construyó toda esa idea súper violenta de los feminismos como eso, que es una caricatura, ¿verdad? Sí. Entonces, sí me parece que es importante hablar de los feminismos, no hay acuerdo en todos, o fíjate que ahora una cosa es hablar desde la academia, otra cosa es hablar desde el activismo, otra cosa es hablar políticamente. Fíjate cómo el tema del aborto, insisto, con este tema que me parece que es importantísimo retomar en cuanto sea posible, porque no solo habla de la necesidad de la cancelación de un derecho, ¿no? De la imposibilidad. Es como cuando la ley Sáenz Peña de voto universal podían votar todos menos las mujeres. Fíjate que universal era la ley. Eso pasó hace nada más que 72 años, por ahí, ¿no? Entonces, fíjate ahora, hay un montón de cosas que se pueden lanzar cohetes a la luna, pero las mujeres no pueden abortar, porque sale la iglesia, el evangélico, esto, el otro, el karma, el espíritu pasado que te va a caer. Entonces, todo ese halo que hay alrededor de la sexualidad, está vigente, estaba vigente con las pastillas anticonceptivas, todo ese rollo que tiene que ver con toda la culpa y en relación a la sexualidad, la problematización, la pornografía, todo esto que están del siglo 20, que está tan atrasado, porque me parece que lo que está más bueno es ir hasta la fluidez de todas las formas humanas, pero bueno, ahí estamos, luchando por crecer. Entiendo, pero particularmente a mí me preocupaba estas circunstancias en las cuales los cambios que son muchísimo más grandes, ostensibles, en la mujer que en el hombre en los últimos años, cuando vienen con trampita. Entonces, ¿por qué? ¿A qué me refiero? En muchos textos vas a ver que se dice que el impulso por incorporar la mujer al mercado laboral, inducirla a tener, a reducir la prole y demás era una necesidad de un cambio social de la época y que está asociado a eso lo que se presenta para la mujer como una ventaja o como una reivindicación o como un derecho. Y a mí siempre me preocupó justamente la dimensión oculta de ciertas ventajas para la mujer que en definitiva son terribles cargas físicas, emocionales y de ese punto de vista te quería preguntar efectivamente cómo se trabaja desde tu material, desde lo comunicacional el asumir nuevos derechos, pero que también traen para las mujeres nuevos pesares. Bueno, lo que pasa es que el mundo es terrible, fíjate qué terrible tener que ser incorporado al mercado laboral, ¿no? O sea, como si fuéramos vacas, ¿no? O sea, es toda una organización muy positivista de la década del 60, del pleno desarrollismo, esta idea de ser apto, ¿no? La carrera o la maternidad, ¿qué hago? ¿Fideos con manteca o estudio y soy ingeniera? Bueno, estas son todas las dicotomías que planteaban la cultura que era profundamente excluyente, perdón. Vos sabés que las mujeres no podían estudiar. Bueno, todo nos costó un montón el acceso al mundo de lo público. Nos costó y nos sigue costando un montón. Vos fíjate que hay que hacer cupos. Yo quiero no hablar de hombres y mujeres porque hay muchas más sexualidades que esas, pero me parece que en este caso que estamos hablando particularmente de las femineidades, nos costó y nos sigue costando. Y ahora es interesante lo que preguntas, Miriam, porque ¿sabés qué? Viste el aislamiento, lo que nos hace pensar es en la cantidad de trabajo que hay en las casas. Y todo ese trabajo que era el sostén invisible de las mujeres, como vos decías hace un rato, pero también un sostén que era como tipo el peaje que había que pagar. Yo tenía vivas alumnas que me decían, bueno, mientras tanto no descuides a tus hijos, podés estudiar. Como ese mandato de que los hijos son de la madre que prisiones de hacerle la leche. Justamente por eso te lo preguntaba, porque tu materia, que es lo comunicacional, es lo que transforma, ¿no? La forma de comunicación transforma la idea que llega hasta los individuos. ¿Cómo se debería abordar entonces esto de que en definitiva también produce cambios en la naturaleza propia de la mujer y que los tiene que incorporar porque en ese rol de igualdad hay que manejarlo? Yo igual, lo que pasa es que no creo que exista la naturaleza. Creo que todo es una construcción de la cultura. Incluso la interpretación de la sexualidad es una construcción de la cultura. Si una mujer tenga útero no quiere decir que vaya a ser madre. Esa es una visión, ¿viste? Como muy religiosa, ¿viste? Pero ponele, me parece muy interesante, como para sacar de toda esta tragedia de Netflix que es la pandemia, que parece que estamos en una película de esas que se queda en las torres y que no termina nunca, como pensar algo positivo, es que todas las empresas mediáticas, las publicidades y nosotros mismos al comunicarnos, empezar a revalorizar y a repensar cómo queremos vivir nuestra vida en la época que viene, que es la pospandemia, cómo vienen las políticas de cuidado. Es decir, ¿quién? Viste, todo eso que antes se invisibilizaba, ¿quién cuida? Al abuelo que está mal, al niño, las personas, los humanos, necesitamos cuidados, necesitamos asistencias, necesitamos alguien que nos ayude, porque la vida no es en soledad y nos podemos proveer de todo. Justamente ese momento de tanta vulnerabilidad mundial nos mostró eso y me parece importante empezar a sacar esos estereotipos respecto de que la casa es para las mujeres, que los productos de limpieza son para las mujeres. Pero yo pensé que eso lo teníamos, digamos, en algunos sectores de la sociedad eso lo teníamos muy avanzado. ¿Voy sí? Y supongo que sí, digo, ¿cuáles son los desafíos de lo comunicacional? A ver, vos decías, yo para mí la naturaleza no existe, todo es una construcción. De la mano de este tema con el cual inicié la charla con vos, también hubo estudios antropológicos que llegaban a comparar la mujer en sociedades preindustriales, todavía algunas quedaban, algunas tribus perdidas, algunas, y la mujer incorporada a la sociedad postindustrial, sobre todo occidental, y había diferencias que impactaban directamente en cuestiones que no son construcciones culturales, Florencia, son cuestiones naturales. O sea, en las sociedades preindustriales, sobre las cuales todavía se podía hacer algún tipo de análisis antropológico, ¿no? Estoy hablando de comunidades en África donde todavía subsisten las chozas menstruales, que seguramente debes haber sentido hablar de eso. Respecto de otro, había una diferencia en que la mujer, conviviendo en el mismo siglo XXI, había algunas mujeres que tenían un promedio de 100 menstruaciones entre la menarca y la menopausia, y otras 400, y esas no son construcciones sociales, o sí, a partir de la incorporación de estos medicamentos. Yo te digo que más o menos, porque todo lo que le pasa a nuestro cuerpo está profundamente ligado con las emociones, y cuando te digo que el género es una construcción cultural y una interpretación de la cultura, es que cuando las sociedades adjudican determinadas funciones al cuerpo, por ejemplo, vos como sos varón, tenés que ser fuerte, valiente, y por ahí no tenés ganas. Tenés que, es como si naturalmente, a vos, el hecho de tener gonas masculinas te diera más potencia para resolver un problema de matemática. Eso es una construcción cultural, lo que vos vas a hacer mejor para el fútbol, porque viste por esos nenes, y no, en realidad, realmente, los varones sabían manejar más, o eran más aptos para determinados deportes, porque hay más, se estimula más a un nene, le regalás un autito para que explore, para que apriete todos los botones, para que te cura. Eso es claramente parte de las construcciones. Claro, a la chica le pasa un poquito que se empuja el cochecito, por eso, a eso voy, y eso me, digamos, lo importante es que la sexualidad, como mensaje, digamos, ¿Hola, hola? Sí. Sí. Lo importante es como que... La sexual... Te perdimos ahí, Florencia, me estaba diciendo, Luis. Es un bajón esta comunicación, qué lástima. Como decías, lo importante es que la sexualidad... Eso, que la sexualidad, que uno aporte, y si lo cortamos, pues, se me está como oyendo la señal, y es un bajón, es como que la sexualidad no sea un límite, o sea, que el hecho de que vos seas varón no implique que vos tengas que tener, ser el hombre proveedor, que aparte no sé dónde vas a proveer, que el trabajo es un bien cada vez más escaso, no sé quién vas a proveer, imagínate una familia de otros. No, hablamos de eso, sí, sí, sí. O que una mujer tiene que ser, no sé qué. O que una chica trans de lo único que pueda trabajar es de servicios sexuales, ¿viste? Todos esos estereotipos espantosos a los que me parece que tenemos que trascender y que todos tengamos las oportunidades necesarias para todos, pero no desde el Estado siempre como garante, no solo de las oportunidades del Estado, sino de cómo hacemos el trato con las demás personas. ¿Y sos optimista? ¿Vos sos optimista respecto de eso? Respecto de los cambios sociales que puedan permitir la recepción de esos nuevos estándares y de comprendernos en tanto personas antes que en tanto género. Y yo creo que sí, porque es una cosa súper estresante tener que ser violento y tener que sostener una armadura toda la vida. Yo creo que a medida que uno se va sincerando con una misma y empieza a aceptarse y aceptar a las... Aceptarse no es de un lugar de yo te incluyo, yo soy el perfecto que te incluyo. No, 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 no. Estoy diciendo que a medida que una... Sí. Se van reconociendo, también hay un, digamos, un humanismo creciente para que... O sea, yo no puedo estar feliz y contento y el de al lado reventado tomando agua del pozo, me parece a mí. No, te parece bien, te parece bien. Y lo que sí, lo que tenemos que abogar es por una red inalámbrica un poquito mejor que nos permita... ¡Ay, sí! ...tal vez en alguna otra oportunidad... Hablamos cuando quieras, amor, porque sí, se sientieron los dos un poco. Pero le mando un beso grande y re lindo conversar y seguimos conversando. Te agradezco muchísimo el contacto y esperemos que alguna vez podamos volver a hacerlo presencial y es mucho más linda la conversación cuando podemos vernos las caras. Gracias, Florencia. Obvio, obvio que sí, gracias a ustedes y espero que les haya servido como esta pantalla de ideas de... ¿Cómo no va a servir hablar con cualquier otra persona, otro semejante, sobre las ideas que podemos repartirnos entre nosotros? Es divertido, es divertido. Gracias, un beso grande. No, gracias a vos, muchas gracias. Fue Florencia Cremona, doctora en comunicación y especialista en género, hablando un poquito con nosotros con cómo ganar amigues. Tema musical, ahora seguimos con la música nórdica y restablecemos la conversación con Emiliano, a quien les voy a pedir disculpas, pero no se escuchaba bien. Casi que termino con el recorrido nórdico con este tema.